El prefecto electo de la SUA y Juan Cristóbal Lloret ya ha hecho algunas gestiones como punto de partida para, ojalá este mismo año, implementar el primer control integrado de seguridad. Empecemos por la reunión con el ministro del Interior, quien se comprometió a asignar 400 policías para la provincia luego de mayo próximo. También se ha acordado con el ministro la participación de equipos especiales de la policía para que puedan permanecer en Cuenca. Hay una unidad de investigación del delito. Y finalmente la cita con el gobernador Matías Zabat, con quien, entre otros temas, se abordó la preocupación sobre los recursos pendientes desde el gobierno nacional con la prefectura de la SUAE. Primero están atrasadas las mensualidades que recibe la prefectura, solo se ha entregado el mes de enero, está pendiente febrero y marzo, hay una deuda a la prefectura, pero adicionalmente hay una deuda de alrededor de 17 millones de dólares de lo que tiene que ver con la venta de acciones de las empresas eléctricas, que la prefectura de la SUAE era accionista. Dinero que servirá, señala Lloret, para finalmente poner en marcha su ofrecimiento de campaña. Cámaras que permitan el reconocimiento facial y lectores de placas vehiculares. Es que la prefectura de la SUAE se hará cargo de la infraestructura tecnológica. El sistema que estamos poniendo a disposición del Ministerio del Interior lo que hace es captar imágenes por cada segundo. Las imágenes que pasen por los diferentes controles, similar a un radar. Y esas imágenes automáticamente en cuestión de microsegundos, lo que se denomina inteligencia artificial, lo que hace es cotejar con una base de datos que la policía alimenta. La idea es instalar los dispositivos en el sector conocido como Tamarindo, sobre la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. Ahí existe ya un control por parte del Parque Nacional del Cajas. Sobre ese control la idea es que puedan estar o participar las diferentes instituciones que tienen que velar por la seguridad ciudadana en el ámbito de su competencia. Y la idea es también trabajar coordinadamente con el Ministerio del Interior y los municipios locales que nos permitan construir infraestructura para que, sobre todo en esa zona, por ejemplo, tener un patio en el cual los vehículos de transporte pesado, de carga pesada, puedan estacionarse, puedan descansar con las debidas seguridades. Y para eso se necesitará la concurrencia, digamos, del municipio local que pueda declarar su utilidad pública unos predios. El objetivo, al final del día, destaca a la autoridad entrante. Es reforzar los temas de seguridad en Azuay, un proyecto que bien podría ser replicado a nivel nacional. Empezando por las unidades de transporte urbano que circulan por las calles de Cuenca, considera Lloret, quien cumple una apretada agenda a escasas semanas de su posesión como prefecto de la Azuay. Liliana Llanes, Unción Televisión.